Ey, tu único desamor, el rosa por favor, ey, soy tu pejo el héroe. Ay, él a tu amiga le pregunté por ti, me dijo que ya tú no estás pa' mí, que es muy difícil que digas que sí, porque te enteraste que otra yo le di. Hay pales para las bebesitas que tiran más, ey, ya tú sabes que eso no es mal porque ellos están pa' mí. Ey, si tú quieres pues sigue por ahí, que si te veo yo voy a ser como cine.